hoy si me voy a llevar hasta la otra ciudad será que me lleva hasta la otra ciudad se acuerdan que había un túnel del otro lado vamos a ver si lo cruzamos a ver qué me dice o me va a decir que me baje porque no tengo pasaporte visa vamos a ver qué me dice me va a bajar ahorita que cheque mi boleto oigan no tengo boleto para ir hasta no tengo boleto para cruzar no lo pagué listo pasaporte visa ok pues vámonos no es las 17 50 o no debo apurarme justo a tiempo justo a tiempo listo ok siempre martín está cerca misma posición donde están todos no hay casi todos vamos a ver cuando quiera mister miguel bienvenido a todos buen día de noche que estamos teniendo un día de noche que tenemos que tengo algunas noticias maravillosas que compartir hoy luego pondremos algunos pasaporte la ciudad de San Luis y nuestra ciudad de Forte han decidido construir una ruta por el desierto de la ufala entre nuestras ciudades no lo escucho Mr. Keo como celebramos bienvenidos que buena tarde de domingo tenemos Tengo muy buenas noticias que compartir con vosotros, ustedes y ellos. Y después a comer pastel. La ciudad estado de Sandrock y nuestra ciudad de Portia han acordado construir un camino entre ambas a través del desierto Eufaula. Eso reducirá el tiempo de viaje a menos de la mitad. Ahora esta es una buena oportunidad de negocios. Ok, no se como hables. ¿De dónde has sacado el dinero para financiar esto? Oh my god. Buena pregunta, los gobiernos de ambas ciudades van a financiar el camino de manera conjunta. En mi tiempo en el cargo hemos acumulado suficientes reservas, así que la financiación no es un problema. Ah, ya me dio flojero. Ya es tarde, tengo que ir a dormir. Esto es parte del gran plan que he estado diseñando durante un año para convertir Portia en el centro comercial y turístico de las ciudades libres. Dejad que os presente a Min, 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 ya, Min. Un ingeniero de Vega 5. Hola. Hola. Esco Paciático. Vamos a estar armando la construcción del camino. Los albañiles de Portia y de Sunrock ayudarán a completarlos. Tendremos una reunión mañana para hablar sobre cómo abordarlos. Cambiando de tema, Cruz ha propuesto un parque de globos aerostáticos cerca del estanque de los patos. Lleváis mucho tiempo pidiéndome esto, y por fin esto sobre mi mesa. Lo financiaré lo antes posible, ya que encaja en mi plan general para Portia. Eso es todo por hoy, gente. Venid a por vuestros pasteles, cortesía de la abuela Sophie. Uh, abuela Sophie. Esto es perfecto. Ahí te lo estás. Como que te diviertas. Y que no se te suban las calorías. Uh, perfecto. Pastos, calabaza. Listo. Ah, con permiso. Bueno, chavos. Ya es tarde, nos vamos a dormir. Nos vemos mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a la vida. Buenos días, señor nieve. Wow. 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 Está nevando. Wow. Mucha nieve. Wow. ¿Qué hay acá? ¿Acá? Hmm. Parra de hierro. Ah. Ok. No. Ok. Ah. No. Un material. ¿Qué tenemos hoy? Del ayuntamiento. Hola albañil. No sé si estuviste en la reunión de anoche, pero hemos decidido construir un camino de aquí a Sandrock a través del desierto. Eufaula. Hola. Hoy habrá una reunión en mi oficina para atrasar los planes. Oh, wey. Habrá en la oficina. No sé. No es emocionante. ¿Qué ganas de empezar? Ok. Importante. Tenemos un aporte importante en la reunión de esta noche en la plaza Pierce. Intenta acudir a las 19 en punta. Ok. ¿Otra vez? A ver. Hola. Enhorabuena por haber alcanzado el puesto número 2. ¡Puesto número 2! En la clasificación de talleres del mes pasado. Has estado a punto de quedar en primera posición. Sigue esforzándote y pronto lo conseguirás. Aquí tienes tu recompensa por alcanzar el segundo puesto de clasificación. Uhuu. Cofre de la suerte. Cofre de la suerte. Inventario. Ah, se usa el botón derecho del latón. Recompensa por clasificación. A ver. Otro derecho del latón. ¿No? Oh, derecho, no izquierdo. Cofre de la suerte. ¿Y qué hago? A ver. Mmm. Mmm. Se usa pulsando el botón derecho del retón. Recompensa de clasificación. Oh, ok. Taburete acolchado Más uno ¿Dónde está mi taburete acolchado? Oh, aquí está Oh, ¿lo puedo poner aquí afuera? Ah, lo voy a poner adentro Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner aquí Listo Ok, chavos, hay mucho trabajo que hacer Y... ¿saben qué? A ver Necesito uno de estos Ok, chavos Ok, chavos Ok, chavos Ok, chavos Por fin se ha derretido la... Por fin se ha derretido la nieve Las gallinas que criamos están muy alborotadas Tanto que a veces se pierden de vuelta a casa No se ha derretido la nieve No Ah, ¿a qué hora tengo cita? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Mañana nos vemos? ¿Y si es la 12? Oh, esperen Ahí estás, ahora que todos están aquí, vamos a empezar. Primero quiero destacar lo importante que es esto para Portia. Cuando hayamos conectado Portia con Sunrock, con este nuevo camino nos convertiremos en el centro de transporte entre Vegas 5, Sunrock y Walnut Grove. Es un honor envidiable. Este de aquí es Mint. Lo conozco desde que era pequeñito. Es uno de los mejores ingenieros que hay y está armando de este proyecto. Bien, todos tuyos. Hola a todos, déjame darles una descripción de nuestros objetivos para la parte de Portia del proyecto. Hablamos dos fases para este proyecto. En fase 1, comenzaremos la carretera de Sunrock, como el terreno aquí es más fácil para construcción. Durante ese tiempo, necesitamos los construyadores aquí para completar el bridge across the Portia River, que nos conectará al deserto. Ok, espérame tu Trunk, hijo de Vegeta. Hola a todos, dejad que os resuma los objetivos de la parte del proyecto de Portia. En términos generales, el proyecto consta de dos fases. En la primera, empezaremos el camino desde Sunrock, ya que el terreno de allí es más fácil de construir. Durante esa fase, necesitaremos que los albañiles de aquí construyan un puente para cruzar el río Portia, que nos llevará al desierto. Cuando completemos esa fase, empezará la segunda, en la que construiremos una parada de descanso en la orilla sur del río Portia. Llamaremos a este nuevo pueblo Bloque Sur, ¿no es muy original? Lo sé, pero será un lugar donde todos los viajeros puedan descansar y disfrutar de la vista de Portia. Estamos trabajando con Albert de Construcciones, A&G, para construir el puente y Bloque Sur. Viajaré a Sunrock en un par de días, y entonces Albert quedará al mando de los planes de aquí. Vale, he trabajado antes con todos los que estábamos aquí, así que esto va a ir como la seda. En cuanto al albañiles, publicaré los encargos del puente en el gremio de comercio mañana. ¿Por qué no me das solo todas las comisiones? ¡Puedo hacerlo todo! Continuo a decirte, amigo. Es más que la línea de trabajo, y eso sería contra las guild rules. Que ganas tengo de que empiece esto. Buena suerte a todos. Ok, ah. Sí, Higgins. Búscate una novia, cásate ya. O esposa, no sé. Ah. Listo, se fueron todos. Vamos a ponerle... Ah. Cambiar el nombre del taller. Vamos a ver. ¿Deseas gastar 1000 golds para cambiar el nombre de tu taller? No. Jeje. No vale la pena. Vámonos. Ok, vamos a hacer... Hoy es un día especial. Hoy vamos a hacer... La transformación... De mi casa. Sí, señores. Sí, señores. Es un día especial. Llegó navidad. Navidad, navidad, blanca navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! ¿Catalogo? Veamos. Mi casa. Listo. Ok, vamos a ver. Mejoramos. Wow. Ok. Bonificaciones. Tengo esto. Tengo, 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 tengo. 10,000. Confirmamos. Matrimonio desbloqueado. Confirmamos. Wow. Todo pegado. Lo más pegado. Ah. Así. Sí. Sí. Porque hay muchas, muchas cosas que... Listo. Mese de trabajo. Mejorado. ¿Quieres 10,000? ¿Quieres 10,000? Sí tengo el dinero también, pero... Más madera. Y piezas viejas. Creo que sí tengo piezas viejas. Ok. Y, ah... El establo. Vamos a ver. Ladrillo y barra de hierro. Sí los tengo. Tengo 5,000. Cancela. Ok. Vámonos. Vamos por el ladrillo. Ladrillo y hierro. Y, ah... Sí. Ah... Yo creo que voy a subir... Podré subir en máquinas. Veamos. Entra. Veamos cómo está por dentro mi casa. Wow. 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 Ah... 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 Esta va a ser... Mi cama. Cocina. Mi sala. No. Aquí va a ser... La... Cocina. Ah... Sí. Listo. Ok. Tengo mucho trabajo que hacer. Ah... Perfecto. Está más bonito. Más iluminado. Oh... Qué bien. Mmm... Yo creo que voy a llevar todo esto de aquí. Si Yango no viene a la reunión. Listo. Acá habrá que esperar. Gus ya llegó. Higgins son los que trabajan. Higgins trabaja con nosotros. Alice. La florista. Presley lo creo. Albert está bien. Folly. Tú ni trabajas. Marta. Marta siempre es chingosita. Ah... Folly de qué trabaja. Es una espía. Ah... Alice. Vendeflores. Sonia. Sonia debe ser la novia de Albert. Ya. Ah... Y Higgins creo que es la novia de... Marta. Digo el novio de Marta. Y Gus... Ah... Aquí quedó. Un saludo. Emily. Ah... Ah, así que... Esa es Ak. Aún creo que es un Velién... No me gusta nada, me parece a Flanders, no sé, es el que pasa si se vuelve loco, está chido, es tan guay, no sé qué pensar de todo esto, voy a, voy a confiar en Gryll. Bienvenidos, me alegro de que haya más gente con nosotros de lo habitual, como habéis venido por una sola razón, dejad que los presente sin más dilación a nuestro nuevo ciudadano, el señor Ack, ¿quiere presentarse al señor Ack? Hola, me gusta cocinar. Gracias. Gracias. Ojojo, vale, como dije en la carta, espero que todo el mundo pueda dar la bienvenida al señor Ack con los brazos abiertos. Algunos de vosotros estaréis inquietos sobre tener una reliquio, iba andando por la ciudad, pero espero que les deis una oportunidad, el señor Ack ha dicho que quiere trabajar aquí como chef. No, 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 no. Ahora, el ministro Lee tiene algo que añadir. Vamos a escuchar, señor Lee. El alcalde y yo hemos tenido Una larga conversación Sobre el futuro de esta Reliquia en IAE Compartí Con el Todo nuestro señor Y nuestras esperanzas Y preocupaciones sobre que Una reliquia tan peligrosa Había en nuestra ciudad Pero el alcalde Fue inflexible En Portia Y la alianza de las ciudades libres Fueron fundadas por Parias Parias Marginados y refugiados Nuestra conciencia No nos permite echar Al señor Ack Pero llegamos a un acuerdo El señor Ack vivirá con el cuerpo civil De forma indefinida Por su propia protección Y por la nuestra En el futuro Espero que el señor Ack Puede integrarse por completo En nuestra ciudad Gracias Gracias ministro Ahora Si alguien tiene algún problema con mi decisión Venga a verme y hablaremos de ello Como parte de mi plan Para aumentar la notoriedad de Portia Dentro de las ciudades libres He pensado en construir Un museo en nuestra ciudad Gracias a una generosa donación De uno de nuestros ciudadanos Que desea permanecer en el anonimato Ahora podemos hacerlo Me pregunto quién lo ha pegado Espero que sepas lo que haces Imagino muchas reliquias corruptas expuestas Higgins Más trabajo para mí A partir de la semana que viene Construcciones A&G Comenzará las preparaciones Para el buceo de Portia Creo que va a ser Una gran construcción Para nuestra ciudad Ok Listo Ok Vámonos Y hasta tarde Eso es todo cabrones ¡Gracias!